A la transformación de ideas, a la confrontación política, hay quienes oponen a las transformaciones, a los cambios, por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar lo que existía y se les conoce también como reaccionarios, porque son los que reaccionan ante cualquier cambio, cualquier modificación al régimen, que por lo general es un régimen autoritario de injusticias, de privilegios, de corrupción, eso es lo que estamos viviendo actualmente. Es una transformación pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución. Entonces, esto es lo que lleva a estos comportamientos, al que quieran con las amenazas, con el autoritarismo, con el doble discurso, porque es muy hipócrita. ¡Gracias!